La ciudad perdida de los Incas 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 Este cerro también forma parte de la ciudad Inca No es solo un mirador Su ubicación lo relacionaba directamente con los rituales que se hacían allá abajo Es solo una hora de subida y ya estamos a la mitad A lo largo de la ruta apreciamos detalles de la tecnología Inca Incluso un observatorio solar como el Intihuatana de abajo El panorama se va poniendo mejor La gente sube, baja y al fondo ya tenemos una vista hermosa de Machu Picchu La gente sube, baja y al fondo ya tenemos una vista hermosa de Machu Picchu Ahora estamos en la recta final del Huayna Picchu Y este túnel nos acerca a la cumbre, pero antes nos lleva a un precioso Usnu Donde solamente se puede ser feliz Quienes caminan saben que vale la pena La vista es maravillosa, pero... Los guías nos acaban de decir, ahora que hemos subido Que más lindo aún es subir al Cerro Machu Picchu Que es el que tenemos allá a la derecha O al Putu Cusi que está allá al frente Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da El mirador donde todos quieren estar El panorama es casi el mismo que se veía hace un rato Pero se trata de darse el gusto Y de descansar satisfechos Como si fuera el último día de la creación ¿Saben? Machu Picchu es mucho más que piedras perfectas Es de esos sitios especiales Esos que uno busca para decir gracias ¡Hare, haré, 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 ham, dangam! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! Falta siempre comentar la parte de la sacralidad, que eso es importante porque estamos dentro de un paisaje que se llama la geografía sagrada. Es decir, que el paisaje mismo es sagrado, las grandes montañas son sus deidades, el río, el bosque, todo conforman todo esto que es la geografía sagrada de Machu Picchu. Hay que verlo también desde ese punto y no solo observar la arquitectura que es imponente, es única, pero el paisaje y todo esto es un elemento que no debemos nunca olvidar en Machu Picchu. Ahora vamos a bajar del Huayna Picchu porque aún hay más. Las escaleras que descienden por su cara norte son interminables, pero algo bueno habrá por ahí. Casi nadie viene a este lado de la montaña, aunque el circuito está abierto. Es la otra cara de Machu Picchu y aquí uno se cruza con restos que recién han sido rescatados del bosque y guardan aún su misterio. Este lugar se llama el Templo de la Luna, una gran fisura como un tajo en la base de la montaña donde hay varios recintos aparentemente funerarios y de una construcción impecable. Las momias ya no están, pero sí las hornacinas donde descansaban. Vean el acabado perfecto de las piedras, señal de que estuvo destinado a los personajes más importantes de Machu Picchu. Acá hay bloques de piedra que están perfectamente alineados, grandes. ¿Y cómo los han metido acá? No, no. Como primero han hecho esta piedra. Han puesto esta piedra, aquella, esta otra, así, y acá le han puesto un soporte. Ajá. Aunque el nombre de Templo de la Luna es arbitrario, se le ha dado esa denominación como queriéndolo comparar con el Templo del Sol y otros de la ciudad inca, y de hecho está a ese nivel. Unos pasos más y llegamos a este otro sitio llamado simplemente la Gran Caverna. La gente del Ministerio de Cultura está trabajando para ponerla en valor y ampliar así los circuitos de caminata. En la caverna aún se hacen labores para determinar cuál fue la función de este recinto inca. Aunque por estar tan íntimamente ligado a la montaña, está como dentro de ella, habría sido un lugar de ceremonias muy especiales. Quizás el Templo a la Tierra, quién sabe. Ahora, mientras seguimos caminando por esta otra cara de Machu Picchu, les cuento que el santuario histórico, o sea, toda el área protegida por el Estado, tiene 32.000 hectáreas. Donde destacan dos grandes cadenas de montañas, al norte, Urubamba y el Nevado Verónica, y al sur, la cadena de Vilcabamba y el Gran Salcantay. Estamos en la Meca del Turismo en América del Sur, y en la zona, incluido el Camino Inca, hay unos 40 complejos arqueológicos, cada cual más sorprendente que el otro. Pero saben, Machu Picchu es más que eso. En este territorio existen hasta 10 zonas de vida, varios pisos ecológicos desde los 6.000 metros de la cordillera hasta los 2.000 de la ceja de selva. El resultado, una gran biodiversidad. Nuestros antepasados eso han visto, ¿no? Ese binomio entre naturaleza y cultura. En estos años, no suelen venir mucho para hacer un turismo aquí de solo cultural, sino también ecológico. Aquí en el santuario, como existe una gran biodiversidad de aves, especies de flora y fauna, entonces vienen también a conocer lo que existe aquí. Ahora estamos otra vez abajo, y detrás del cerro Huayna Picchu, y andamos siguiendo la vía férrea para conocer la catarata de Mandor. Por donde Jairan Bingham y la primera expedición a Machu Picchu también caminó la primera vez hace 100 años. Claro, antes todo esto era una selva tupida, bosques sin caminos y llenos de serpientes. Lo que no ha cambiado felizmente es su rica fauna y flora, picaflores, frutas exóticas, helechos y hasta 450 especies de orquídeas delicadas. A toda esta zona, la de la ceja de selva y la hoja de coca, los incas la llamaron el antisuyo. La gente que estamos cruzando son los entusiastas turistas que vienen a Machu Picchu a pie desde el pueblo de Santa Teresa. No está muy cerca, pero así se ahorran el pasaje en tren. Y ya estamos llegando a Mandor, que está a casi una hora del pueblo de Machu Picchu. Se nos ha hecho un poco tarde y el día está frío. Esta es la catarata, aguas limpias que cruzan el bosque y terminan en el río Urubamba, que está aquí cerca. En días de sol, me imagino a los turistas felices bañándose ahí. Es solo cuestión de caminar. Seguro que hay más rincones así de hermosos cerca a Machu Picchu. Ya volvemos. No se vayan, que la montaña aún nos está esperando. No se vayan, que la montaña aún nos está esperando.